¿Cuánto? ¿20 pesos? ¿Para todas? ¡Ah! Sí, había amigas que se hacían... ¡No, no, no! ¡Vámonos! ¡Ustedes meten en esta versión escaladora! ¡Ahora se está en escaladora para que vayan aquí! ¡Ay! ¡Oye, fuera de hijo de plena! ¡Desde que una niña se dio cristalana! ¡Sí, cómo no! ¡De víbora! ¡Esto es por la gorda! ¡Esto empezaron a ir al gimnasio y crecieron los gimnasios! ¡Uy, es que juntábamos 20 minutos todos los días! ¡Mamá! ¡Gracias!